El perreo intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la parís, que se dobren y me perren a todos los títeris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garrí, que todas las diablas pongan las manos en la parís Que se dobren y me perren a todos los títeris, la noche está pa' que todo el mundo se vaya al garrí DJ por un demo pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado, 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 pegado Con el predator bien elevado, ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Esto es pa' bailarlo bien pegado, 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 pegado Esto es pa' bailarlo bien pegado, 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 pegado Que todas las diablas pongan las manos en la parís Que se dobren y me perren a todos los títeris, la noche está pa' que todo el mundo se vaya al garrí, que todas las diablas pongan las manos en la parís, que se dobren y me perren a todos los títeris Y la mochita pa' que todo el mundo se vaya al garré DJ por un demo, pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pegado, 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 pegado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Esto es pa' bailarlo bien pegado Pegado, 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 pegado Esto es pa' bailarlo bien pegado Pegado, 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 pegado Que toda la diabla Muévelo pa' atrás, pa' abajo hoy Muévelo, muévelo pa' atrás, pa' abajo hoy Muévelo, muévelo pa' atrás, pa' abajo hoy Muévelo, muévelo pa' atrás, pa' abajo hoy ¡Gracias!